Hola que tal amigos del canal Juego Pepeyito, en esta ocasión les traemos un nuevo video les voy a mostrar en un tutorial actualizado como cambiar el idioma a su emulador de Android que se llama MemuPlay, primero que nada vamonos al engrane, al icono del engrane y vamos a buscar la palabra Google, ahí abajito en Google, donde está este como globito de red ahí le vamos a dar clic y luego vamos a darle clic en esta primera opción, en esta que les marco aquí y aquí también le vamos a dar clic en donde dice más y aquí están los idiomas, es fácil, es sencillo no hay nada del otro mundo y vamos a seleccionar obviamente el idioma que ustedes quieran yo voy a hacer utilizar el idioma español y este lo seleccionamos, de esta manera escogemos el idioma y le vamos a poder cambiar a nuestro emulador Memu el idioma, es fácil como les digo solamente es intuitivo ya tenía un tutorial de este emulador de hace unos años pero esta es la nueva versión, la última versión de MemuPlay y como pueden ver es fácil cambiarle el idioma pero también pueden hasta agregar idiomas aquí en opción de más pueden escoger algún otro idioma que lo quieran agregar pero todo esto es para que no tengan problemas con utilizar este emulador de Android para PC y puedan cambiarle el idioma, pueden ver aquí que hay múltiples opciones de idioma y es muy fácil para que no batallen se los voy a mostrar nuevamente, vámonos al engrane no hay piede, buscamos la palabra Google y abajito lo primero que vean ahí le dan clic y vamos a seleccionar esta opción para cambiarle el idioma aquí les estoy repitiendo el paso seleccionan esta opción que les voy a indicar vamos a seleccionar la primerita y aquí le agregan el idioma pero para agregarlo lo van a seleccionar y lo vamos a pasar a la parte principal o como prioridad 1 o como opción 1 aquí ya lo moví para que nuestro emulador cuando lo iniciemos nos aparezca en español y después de esto yo les recomiendo reiniciarlo para que ya les guarde los cambios y le aparezca el idioma si la interfaz le sale en español o algún otro idioma también es muy fácil pero como pueden ver no tiene nada ciencia no tiene nada del otro mundo es únicamente darle clic en el engrane aquí ya como pueden ver ya nos aparece todo en español si les gustó ya saben que pueden darle manita arriba o like compartanlo suscríbanse al canal suscribirse totalmente gratis síganme en mis redes sociales de facebook, twitter, instagram, tiktok y plataforma morada como juega papillito nos vemos en el próximo tutorial hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!